Alrededor de 17 millones de televidentes de más de 40 países podrán conocer los principales atractivos de Cancún y del Estado tras la firma de un convenio entre la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún y la empresa Televisa Network para traer a partir del próximo 6 de febrero el programa Fashion Tour. En conferencia de prensa el titular de la OVC en Cancún, Jesús Almaguer Salazar, explicó que dicho programa mostrará aspectos no solo de hotelería sino también de gastronomía y principalmente de moda. Es un programa en el cual obviamente vamos a tener contenido de todos los destinos que incluye Cancún y los tesoros del Caribe, no solamente de hotelería sino todos los atractivos, gastronomía, moda obviamente que es el enfoque principal que se le da al programa. Por su parte el representante y productor de la empresa Televisa Network dio a conocer que a través de 52 programas que serán televisados en diferentes partes del mundo de manera semanal, se mostrarán los principales atractivos de Cancún teniendo como principal concepto el tema de la moda. Se hizo un acuerdo con la OVC de Cancún para poder transmitir durante 52 programas lo que ofrece Cancún y los tesoros del Caribe. ¿Qué vamos a resaltar? Resaltaremos mucho la cultura que existe, las tradiciones, la gastronomía, la diversión. De tal manera que si ya Cancún está posicionado por el número uno de la marca turística tengamos una excusa más para que los visitantes sepan qué hacer y a dónde ir cuando visiten este destino. En este mismo sentido comentó que otros sitios que serán promocionados son Isla Mujeres, Cozumel, Holbox, entre otros más tesoros del Caribe que tendrán la oportunidad de mostrar al mundo su gastronomía, tradición y costumbres, además de su belleza natural. Finalmente se dio a conocer que en dicho programa que celebrará su cuarta edición al aire, la OVC de Cancún invierte alrededor de 5 millones de pesos y por primera ocasión contará con la participación en la conducción de los programas de personal del propio FIDEICOMISO de promoción.